Miren, y luego de esta acalorada discusión, donde se dijeron un par de verdades, un par de mentiras también, cada uno fue a contar su historia a su cuarto. Típico, a ver, veamos. Esto era nomás. Estamos. Listo. Mira, lo terminaron de hablar, vamos a ver la mecánica de ella. Me pregunté que si era cierto que había dicho que tú eras mi talón de aquí, la que por eso iban por ti. ¿Qué tal les cuento? Que agüita ahora sí me los voy a tragar vivos. Esto me suena. Pero yo no confío en el que tiene el mismo apellido mío. Tuvimos ahí arriba y tuvimos una conversación, güey, y tú me contaste cosas que yo nunca usaría en tu contra, ni en un p*** juego, ni en la vida real. No, güey, yo nunca hubiera hecho eso. ¿Qué? 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 O sea, ¿en serio te lo negó de frente? Sí. Pero yo lo noté porque le empezó a temblar este dedo y la respiración le empezó a... Te mintió de frente. Y te iba a jalar a ti, te iba a decir a ti que, a ver, ven para acá, Lana, pero no. No, no, no. Tengo que respetar. Sí, no hay que cuidar a Danilo. Es con la melaza. Ya con la melaza hay una ring ahí. Pero luego decía la melaza que el vato dijo que eran mentiras, que habían dicho, y melaza va a ir, eh, a ver, porque ambos son mentirosos. Estábamos todos... Estaba bronca, estaba melaza, estaba lesca, está ahí. ¿Qué me dices? Ahora no me voy a buscar, ves qué p*** es cosa. Yo me conozco. ¿Quién? Para... Para picarlo, lo de ellos. Ellos están asustados. Ahora hacer un romance donde no existe, dejar en signo de integración, si hay o no hay algo entre Lupillo y ella. ¿Para qué? Para atraer los fans de Lupillo porque ella es débil. ¿No pensaste que lo iba a buscar? No, yo tengo un doterillo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Y él también dijo que iba por agua, ¿no? Dijo que él no va por tierra, que va por agua. No, sí, claro. Pues le conviene hacer eso, ¿no, verdad? Él puede llevar una estrategia de por medio diciendo, le voy a decir agua, por si entonces él va con agua y reclama, yo confirmo. ¿Qué confirma? Que si yo les dije a ellos. Lo que te tenía que decir, Lupillo, lo que lleva ahí pensando todas estas horas es simplemente que no vayas por Ariana. Exacto. Ay, de verdad. Quieren buscar motivos, pero entonces... ¡Qué penoso, qué ridículo! Si alguien dice algo, que te traiga la persona. Ahora me da ganas de ir a por Ariana la semana que viene, mira lo que te digo. Yo quiero que lo malintencionado tenga su represalia. Si tú me quisiste nada más poner en el spot, nada más saber si titubeaba o qué, pues entonces déjame ahora voy y les voy a decir agua la acusación que este güey me acaba de decir de parte de ustedes. Exacto, ya estás tardando. Es más, y quiero que me lo vean, más bien. Ese es, ese es Star Tega, ese es. ¿Sabes qué es lo que me encanta, Beta? Que al final del camino, todo el mundo tiene su versión y su chisme, pero nosotros somos los que vemos las conversaciones de todos. Y el público. Y por eso, el público hablo, nosotros y el público, no nos pueden mentir. O sea, al final siempre vamos a saber la verdad y ahí adentro como que como les conviene cuentan las versiones. Yo no sé si es, hay unos que sí cuentan de cuando les conviene la verdad absoluta, pero yo no sé si es que no terminan de entender que es que siempre los están viendo, siempre están unos 24-7. Porque por qué querer cambiar la verdad a conveniencia con su grupo. Ojo, eso es algo que pasa en la sociedad. O sea, por eso es que mucha gente dice, sí, esto es un experimento social. Lo es. Lo es. Aquí estamos poniendo una lupa sobre algunas acciones que hacen los seres humanos amplificada. Aquí estamos poniendo una lupa sobre algunas acciones que hacen los seres humanos amplificada.